Sí, Natacha, fíjate que saliendo de Santiago, la lluvia es un poquito más persistente, lo que también ya nos va a contar Don Jaime Leighton, da cuenta de cómo el sistema frontal se ha ido moviendo desde el sur hacia la zona centro, centro-norte, hacia el norte chico, o sea, en la medida que tú sales de Santiago hacia el norte, te vas dando cuenta que la lluvia está más presente. Estamos, reitero, para las personas que se van integrando a nuestra sintonía, este es un horario donde van muchos incorporándose, van encendiendo televisores en la medida que se van despertando. Los saludos, les cuento que estamos en la Cuesta de las Chilcas, en la Ruta 5 Norte, en el kilómetro 75, en el punto de la Cuesta de las Chilcas, donde es subida hacia Santiago, de las tres pistas, solo una habilitada. Este es un ejemplo de que hay que transitar con precaución. Hay varios rodados en la ruta, pero este es el único que está generando obstrucción. Hay otros que son más chiquititos, pero este es importante porque este no es barro, es roca que se desprendió de la ladera del cerro, que está con protección, pero que de todas maneras la roca debe haber sido bien grande como para zafar de ese enmallado. Vamos a ir a un punto también de otra autopista. Estamos hablando de la Ruta 68. Vamos con Julio Ahumada, que hasta ahora nos reporta qué está ocurriendo en ese lugar. ¿A qué altura de la 68 está Julio? Buen día. Hola Gonzalo, muy buenos días. Claro, Ruta 68 a la altura de Diente Cruz, lo que es el límite de las comunas de Loprado con Pudahuel y el escenario que fue protagonista durante la jornada de ayer de cómo se inundó finalmente este paso sobrenivel en el límite de estas comunas. Se ha provocado aparentemente por el canal Santa Corina, que de hecho es por lo cual se ha especulado que provoca finalmente la filtración del agua hasta este sector. Se hicieron limpiezas durante las precipitaciones anteriores, pero parece que no fueron suficientes. Terminó inundándose esta zona y durante la noche se realizaron diferentes trabajos de limpieza. Ya podemos señalar que la calzada que va en dirección hacia la región metropolitana, por así decirlo, para tener la referencia, por supuesto, estaría completamente limpia, más no habilitada, porque hace algunos minutos se volvió a cerrar el tránsito en dirección a Santiago. Pero con qué decisión aparentemente para poder hacer retiro de los diferentes implementos que estuvo ocupando personal de la concesionaria. Dígase los generadores para la iluminación, además de otros equipos, por supuesto, a tener en cuenta. Esperamos la confirmación, por supuesto, de ese dato por parte de la concesionaria. Pero importante también señalar que en dirección hacia la costa, ese tránsito, esa calzada está completamente cortada y desde que llegamos hasta este sector. ¿Por qué? Porque justamente hay una gran capa de barro, de lodo en por lo menos dos de las tres calzadas. La acumulación de agua, por supuesto, generó un desprendimiento, un desplazamiento de la tierra que se encuentra en ambos sectores de estos parques que están a un costado de la propia concesionaria, provocando la acumulación de lodo en este sector. Eso lleva bastante tiempo. Por eso que hay retroexcavadoras, hay palas mecánicas por parte del personal de la concesionaria que están trabajando para hacer justamente el retiro de este barro y evitar así tener accidentes de tránsito y que puedan venir más adelante con el desplazamiento de los vehículos en una pista de alta velocidad. Otro factor que es importante señalar y que, por supuesto, tener en cuenta, porque los vehículos que están desviados desde el sector de la gente que viene hacia la región metropolitana están siendo desviados por una pista lateral para llegar a la zona de Teniente Cruz y poder reincorporarse metros más adelante. Pero también aquí hay problemas con los semáforos. Más al sector de lo que es la comuna de Loprao, porque es una zona divisoria. No hay semáforos. Hay problemas de suministro eléctrico, por lo menos en las luminarias, en este sector, lo cual complica muchísimo más el desplazamiento de los vehículos particulares y también los buses interurbanos. Volvemos a comentar, solamente estaría lista y dispuesta para su funcionamiento las calzadas que van en dirección hacia Santiago, más no habilitadas de momento, en dirección hacia la costa, completamente cortadas, porque los trabajos continúan en este sector. Cercano a las 7, 7 y media, podría retomarse justamente el tránsito normal en una pista que se ha vuelto protagonista por este tipo de situaciones en lo que son las autopistas acá en Teniente Cruz. El paso sobre Nivel Gonzalo. Claro que sí, Julio. Estamos pendientes, por supuesto, de la afectación a las personas, pero también estamos pendientes de la conectividad acá en el sector de la Cuesta de las Chilcas, en la Ruta 5 Norte, a la salida de la capital, más o menos a unos 40 minutos. Estamos esperando también que se despeje esta parte de la ruta después de este derrumbe y que está generando un bloqueo parcial de la Ruta 5 Norte en dirección a la capital. Nosotros vamos a volver con ustedes al estudio. Sabrina Kienar está con Don Jaime Leighton para actualizar también el informe del tiempo. Le cuento, Don Jaime, Sabri, que acá a la altura de Yayay, en la Cuesta de las Chilcas, llueve con un poquito menos de intensidad, pero por momentos se intensifica. Siguen las precipitaciones. Acá está cerradito a esta hora. Adelante. Estaremos atentos al trabajo que se está llevando a cabo allá.